Bien, 7 de la tarde, ya está el link en la sesión, entonces ya tenemos lo que sería el link de la sesión y ya tenemos en este caso todo el material a observar. Aunque ahora, debido a comentarios de varios de mis estudiantes de esta ola, me dijeron que quería que fuera más práctico, entonces voy a planear hacer la sesión más rápida, porque decían que ya después de la hora, y observé las estadísticas, después de media hora, 40 minutos, creo que ya no les llama la atención mi sesión. Entonces creo que debo de aprender a innovar algunas técnicas para que usted se quede dentro de mi sesión. Entonces vamos a intentar tratar de quitar un poquito lo de la presentación para meternos un poquito más a lo que serían las actividades y sobre todo a realizarlas para que no se pierda mucho tiempo. Y sobre todo, usted pueda realizar las actividades más rápido y que no se duerma con mi sesión. Le digo porque me da risa y me acuerdo de los comentarios de los compañeros que me escribieron y me dijeron, es que las sesiones las haces muy largas. Entonces, pues, yo la verdad dispongo de media hora de tiempo, entonces por eso ya no te veo y en algunos momentos las sesiones no me llaman mucho la atención. Aunque yo haga la presentación, aunque diga cosas bonitas, palabras y tire rollo, pues la verdad no es lo que le gusta a la gente. Entonces, voy a intentar ahora en esta sesión ser más práctico y sobre todo vamos a hacer la actividad, mencionamos los detalles y listo. Entonces voy a tratar de mejorar mis tiempos. Le digo mejorar mis tiempos porque ha de pensar que estoy loco, ¿ah? Pero cuando yo planteé, pues, esa opción, le digo porque hay como, conozco como 4 o 5 facilitadores aquí en Monterrey, en los cuales nos damos tips. Y uno de los tips de un facilitador es que ya he visto mis sesiones y yo también he visto las sesiones de ellas, son maestras de hecho. Entonces me dicen, es que vete a lo práctico, ¿no? Con la actividad y desarrollalo. No seas de mucho rollo como regularmente lo haces y por eso en esta ocasión me va a ver demostrando alguna nueva técnica, ¿no? Usted me va a decir si le parece bien, si no le parece bien y volvemos a como estábamos antes. Y si le parece bien esta nueva forma de enseñarle, sin toda la presentación, sin decirle cada punto, cada detalle. ¿Por qué? Porque me comentaban los compañeros, una. Abraham, yo ya observé los materiales, entonces, pues ya no es necesario que me lo vuelvas a decir. Porque se supone que yo ya los hice. Bueno, esa es una. Dos, puedes encontrar ejemplos de los trabajos que subimos de los muchachos, de mis compañeros. Y de ahí te puedes enfocar si el trabajo está bien o mal y así, pues, puedes ayudarme. Perdón. En el punto tres, en este caso, también comentaron que les gustaba mucho que fuera rápido, o sea, que fuera práctico. Entonces, para las personas que apenas están ingresando a lo que sería la sesión, estamos verificando el punto que me comentaron cuatro compañeros de este salón, del salón 104, en el cual me hicieron hincapié a que fuera más práctico en la manera de hacer mis sesiones, ¿sí? Entonces, quizás ya pronto aquí vamos a poner algún pizarrón en la parte de atrás y vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, que fuera más práctico. También me hacían, bueno, primero, práctico. Segundo, que seleccionara las actividades que mejor se parecieran con ayuda y con ejemplos. Tercero, me decían que yo hiciera las actividades y mostrara un documento, pues, general. La verdad, no lo puedo hacer porque, bueno, sí lo he hecho, pero cuando lo he hecho se copian mucho. Entonces, se copian mucho de mi formato. Y la verdad, no es que esté correcto totalmente. No sé si se han fijado en varios puntos que hay muchas actividades que son muy diferentes y que cumplen con el objetivo. Entonces, creo que les estaría quitando esa parte, ¿no? Esa parte de ser, ¿cómo les podría decir? Esa parte de ser diferente, auténtico. Entonces, en dichas actividades, cumpliendo el objetivo, pero siendo auténtico, ¿no? Entonces, por esa razón, no limito con un ejemplo mío para no verme, pues, en problemas después con puro trabajo repetido. Entonces, que tiene la misma estructura, que esto, que lo otro. Entonces, eso no es lo mío, ¿verdad? Entonces, sí pongo algo de práctico y lo voy mencionando como más o menos es el formato y le voy agregando ciertos elementos solamente para que sea más, ¿cómo le podría decir? Para que se gane el punto extra del diseño. Entonces, lo apoyo en eso, ¿verdad? Pero no, por lo que usted ha visto, yo nunca le digo qué es lo que ponga de información. Entonces, con eso me ayudo a que no entreguen ejemplos. Y eso me pasaba mucho en el módulo 0 o en el módulo 1. Que ponía mi ejemplo todo mi trabajo y prácticamente lo hacían así igual. Entonces, pues, les quitaba esa manera de ser auténticos, ¿no? Entonces, por esa ocasión, pues, ya quité todo esto. Pero ahorita nos enfrentamos a una nueva, pues, manera de dar la sesión. Entonces, nos vamos a enfocar en las prácticas. Vamos a hacer más cortitas las sesiones y listo. ¿Sí? Yo sé que ya me tomé mucho tiempo y era porque habían accesado dos personas como espectadores. Activo también la sección de preguntas y respuestas, si las pueden hacer. Activo también un chat, si lo puede verificar. De lado derecho, pongo un mensaje. Y de igual manera, cuento con mi número de WhatsApp. Déjame sacar mi celular. Aquí está. Ya estamos con todos los materiales. Pueden enviarme mensajitos a la plataforma y me van a aparecer aquí. Entonces, hoy en día vamos a trabajar con la plataforma, con los documentos y vamos a ser prácticos. ¿Sí? Entonces, empezamos, ¿le parece? Entonces, vamos a iniciar lo que sería con las actividades. Ok. Ahí estamos. Vamos a verificar que usted esté observando esta pantalla. Entonces, vamos a ser prácticos. Estamos en nuestra semana número 3. Si ya lo observó, seguimos teniendo la misma unidad número 2. El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. Recordemos que en la semana número 4, ahí se encuentra la unidad 3, que son prácticas sociales y formas de participación ciudadana. No sé si lo ha notado, pero hay un contenido extenso. Este contenido extenso nos ayuda para hacer más actividades o ampliar nuestro vocabulario con respecto a algunas actividades. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la guía. Usted ya vio las estructuras sintácticas, las estructuras textuales. Si no lo ha visto, es muy importante que lo observe. De hecho, el primer foro que se abre, pues, es el foro clase. Entonces, tenemos aquí cuatro textos, que yo ya lo había explicado anteriormente aquí en la parte de abajo. ¿Perdón? Entonces, en el foro clase, el título que lleva es cuando estás informado. ¿Qué es lo que voy a hacer? En gran rasgos, voy a seleccionar uno de los textos que aparecen en cada link. Después de haberlo seleccionado, pues, bueno, yo cuando lo lea, voy a escribir un comentario. Es muy importante que este comentario, pues, explique mi punto de vista acerca del fenómeno. Después, también verifique cómo se presentó la información. O sea, que escriba de qué manera yo observe la información, ¿no? Fue buena, mala, por qué me resultó correcta, no me resultó correcta, no aprendí nada. Si aprendí, se me quedó algo grabado, entonces, ¿por qué? El punto tres es, llevamos la mitad de mi foro y la otra parte es escribir en otro párrafo el texto. Entonces, en la otra parte, más que nada, es verificar qué tipo de estructura textual tiene, ¿sí? Y, sobre todo, pues, escribir cómo se llamó el texto que yo seleccioné. Por ejemplo, aquí tenemos a Francisco. Francisco lo que hace, espero que sí nos observa. Entonces, ya hemos seleccionado su texto para evaluarlo. Si ustedes se fijan, empieza con un saludo, está excelente. Entonces, tiene estructura en su texto. Lo voy a hacer un poquito más grande, por si ahorita me está diciendo, no, hombre, Abraham, pues, ¿cómo lo voy a ver? Acá. Entonces, ya tengo el texto aquí, bueno, la aportación de Francisco en el foro clase, ¿estamos? Buenas tardes, maestro Abraham y compañeros. Entonces, no le estoy diciendo que lo haga así como Francisco. Solamente le digo que Francisco incluyó un inicio. Un saludo. El texto que elegí es el plan de contingencia de una empresa de electricidad. Entonces, él menciona, por ejemplo, que este es el texto que seleccionó. Aquí también lo vuelve a poner, el título, ¿verdad? Pero sobre todo, vamos a observar que en este caso, yo tengo que poner, dice, explique tu punto de vista acerca del fenómeno. Entonces, eso es lo primero que tengo que poner, ¿verdad? Abarca las actividades de emergencia antes o después, este servicio para poder funcionar y pienso que es una buena estrategia. Con el poner, pienso que es una buena estrategia y este servicio para, necesitan este servicio para poder funcionar. Con eso Francisco me está dando su opinión, ¿sí? Entonces, ya tenemos el punto de vista. Después, también escribe cómo observaste, pues, el documento. Entonces, me puso la exposición, está en forma clara, directa y muy específica. Entonces, pues, lo directo, pues, se quiere decir que es específico, quizás, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cada vez que lo pone clara, pues, creo que sería directa. Y muy específica, creo que está basada en elementos que nosotros podemos reconocer, ¿no? Por último, ya tenemos la parte del título y luego después describe que es un tipo de texto, es informativo. El tipo de texto que él dice que es, es informativo. Aunque después, al momento de leer, aquí, Víctor después menciona que para su opinión, el texto es descriptivo, ¿ah? Entonces, ahí se juega, pues, más que nada una opinión, ¿sí? Entonces, el tipo de texto para este compañero, Francisco, es informativo, ¿sí? Porque está dando a conocer la estrategia que va a llevar a cabo la empresa de electricidad, la población y más bla, 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 ¿sí? Entonces, tenemos a Víctor. Perdón. En la noche, compañero, esa es una forma de retroalimentar a otro compañero. Entonces, este es muy válido. Tiene buena escritura, tiene estructura de aportación. Plantea muy bien la información, leí. Claro que, pero siento que hace falta algo más. Él menciona que a lo mejor hace falta algo más. Le menciona que el tipo de texto que él cree que es, es descriptivo. Lo puede entender un poco informativo, pero él lo cree más descriptivo, ¿no? Entonces, está correcta su aportación, así como la esta de Francisco. Ambos me dirán, Abraham, pues, ayúdanos a decidir cuál es la correcta. Realmente la correcta, yo me dirijo quizás al texto informativo, aunque sí tiene elementos que son descriptivos, ¿verdad? Pero más que nada, si es un plan de contingencia para la temporada ciclónica, entonces, pues, nos diría cómo entrar en ese plan de contingencia, ¿verdad? Hacerlo mentalizar para uno mismo. Entonces, pero ese es mi punto de vista. Entonces, cada quien puede tener su punto de vista y puede estar correcto. Tenemos a Arval, que le pone, buenas tardes, compañero. Muy buen estructurado. Nos resumo bien la planeación de esta empresa y punto. Entonces, creo que falta un poquito más ahí de orden y estructura, Arval. Tenemos a Francisco, ya le puse mi aportación. Después nos menciona algo, Román. Buenas tardes, muy bien. Muy buen comentario. Muy buen. Bueno, aquí, muy bien en tu comentario sería. De tu parte bien explicado sobre lo que trata esto. Entonces, creo que falta, Román, ahí en tu aportación, ¿verdad? Si bien las aportaciones no deben de ser más de 10 líneas, pues, tampoco una línea, ¿verdad? No es en referencia a las líneas lo que quiero hacer hincapié. Es más que nada en lo que tiene tu comentario, ¿verdad? Tiene la estructura de una aportación, de una retroalimentación. Y, además, pues, no te equivocas. Aquí tenemos equivocadas algunas palabras, ¿verdad? Entonces, esperemos que Román tome como retroalimentación positiva, sin cuestión de ofender ni nada por el estilo, Román. Que modifiques esas partes de tu aportación, ¿no? Yo sé que a la media hora de que usted realiza la aportación, ya después ya no se puede cambiar. Entonces, por esa razón le pedimos que lo lea, ¿verdad? Tenemos aquí a Noemi, que de igual manera escribe en mayúsculas. Entonces, si escribe en mayúsculas, pues, aquí difícilmente yo voy a poder evaluar, pues, la redacción, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no escriba toda su aportación en mayúsculas. Reglas de redacción en mayúsculas. Creo que ya las tenía dentro de un módulo. Entonces, tenemos la aportación y creo que falta dar, ya le mencioné que faltó dar un poco más de referencia. Tenemos la retroalimentación de Laura. Menciona, podemos ver una infografía. Creo que se fue Laura un poquito más allá, ¿verdad? Pero realmente se mostraba una infografía en el material del texto, ¿verdad? Entonces, aquí lo puso. No comentó, este es el título del texto, ¿verdad? Pero yo puedo inferir en qué este es, porque ya lo leí. Entonces, menciona sobre el punto de vista. Si una persona, y si una persona, y si una persona, aquí. Entonces, si ustedes se fijan, ella nos comentó que si estaba bien o mal o el documento, como lo observó. Entonces, yo al leer el texto, sentí un texto descriptivo que ocasiona. Aquí quizás faltó una I mayúscula al principio. Quizás faltaron algunos acentos. A ver, vamos a ver, más bien, contaminado por la marea. Bueno, es algo muy leve. Entonces, por eso pusimos 100, porque aparte de ello puso, pues, la fuente. Y solamente le faltó quizás un elemento, pero de igual manera pusimos buena aportación. Aquí, por ejemplo, con Irving, también define, se explica muy bien el tema que elegiste. Entonces, está bien estructurada la aportación. Si ustedes se fijan, las dos, tres líneas que lo menciona, está bien. El texto que elegí, entonces, aquí falta, indudablemente, en el caso de Lisette. Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces, yo ya sé cómo calificar, ¿no? Pero no recuerde que esto yo no me lo saco de la manga. Ni hay personas que me dicen, oye, Abraham, es que califica lo malo, yo le caigo gordo al maestro. O cosas por el estilo. Claro que no. Porque ni siquiera nos conocemos. Entonces, nos conocemos quizás por foto. O usted me ha visto más veces, ¿verdad? Déjeme, me acomodo un poquito para que pueda escucharme más claro. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos lo que sería, si ustedes se fijan, esta es mi rúbrica. Mi rúbrica es la que me dice qué es lo que yo tengo que, pues, evaluar de ustedes. Si ustedes se fijan, reviso por lo menos tres aportaciones, cita la información y sus aportaciones son claras. Después, en la actitudinal, se maneja con respeto, cortesía, muestra apertura y tolerancia a las aportaciones. Retroalimenta por lo menos a uno de sus compañeros. Más interesantes son la manera en que expresa sus aportaciones. Son reflexivas y atiende a las cuatro normas básicas para realizar o hacer sus aportaciones en entornos virtuales. Y, por último, integra y participa en el foro continuamente durante la semana. Entonces, si ustedes se fijan, esta rúbrica aparece aquí de color morado y, pues, con ella es la que yo me defino. Yo creo que no la va a encontrar así en un color muy fuerte. Es nomás consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. Entonces, esa es mi rúbrica, la que me dice a mí cómo calificar. Si usted dice, hombre, ahora me calificaste bien mal, entonces, pues, váyase a la rúbrica y si usted coincide en que la rúbrica es usted a lo que más define su trabajo y yo lo califique fuera de, hágamelo saber, ¿verdad? Foro de debate. En el foro de debate tenemos lo que sería un mismo fenómeno en dos lugares. Entonces, anteriormente yo, para esta pregunta, en el módulo 3 de hace unos 4 o 5 meses, yo vi otra pregunta, ¿verdad? Nada que ver con una afirmación como la que está pasando aquí. Este enunciado nos hace ver en que, pues, más que nada quiere saber la unidad que se tiene entre hermanos, ¿no? Hablando así, pues, entre aquellos ciudadanos o conciudadanos que todos somos mexicanos, van a todo el pueblo. Entonces, esta afirmación está interesante. Mire, cuando sucede un huracán en México, únicamente la población que vive en el lugar donde ocurrió es responsable de lo sucedido. Usted se podrá preguntar, pues, es que no son responsables de que le suceden cosas. Entonces, si viene un atormento o un huracán, pues, no son responsables de que haya ocurrido ello, ¿verdad? Entonces, quizás de lo que sí pueden ser responsables es de que las medidas de prevención faltan dentro del área, ¿verdad? Porque si ya se había presentado un fenómeno igual y aún siguen padeciendo sobre ello, entonces no se ha alentado a otorgar o bien a concientizar sobre medidas de prevención, ¿sí? Y de arreglar las afectaciones que ocasionó el fenómeno natural. Entonces, pues, sabemos de antemano que las personas que viven en tal área, ustedes dirán, ¿cuál es el sentido de la responsabilidad? Entonces, mi responsabilidad ciudadana, como todo buen mexicano, como colono o como habitante o como vecino o como ciudadano quizás de tal estado, pues, es arreglar y ayudar en las afectaciones, no dejárselo al gobierno. Pero en este caso, ¿qué ocasionó el fenómeno natural? Entonces, ¿puedo ser responsable? Sí, de lo sucedido. ¿Por qué? Quizás no se alentó con las medidas de prevención o quizás, en este caso, pues, el huracán, pues, prácticamente no se define y no se dice cuándo se llega, ¿no? Cuando toca tierra. Y de arreglar las afectaciones que ocasionó. Entonces, ¿es responsable de lo sucedido? Tal vez no. ¿Y de arreglar las afectaciones? A lo mejor sí, ¿no? Entonces, hay algunos compañeros que dicen, no es responsable de lo sucedido y tampoco no es responsable de arreglar las afectaciones. Algunos otros compañeros mencionan, sí es responsable de lo sucedido porque prácticamente están ayudando a que el ecosistema se esté volviendo más turbio, dependiendo de los fenómenos naturales que se presentan. Entonces, quizás algunas personas piensen así y también de arreglar las afectaciones que ocasionó el fenómeno natural. Entonces, sabemos de la tala de bosques o cosas por estilo que, pues, perjudica los fenómenos que van ocurriendo en nuestro planeta, ¿no? Y sobre todo en nuestra tierra. Vamos ahorita a lo que sería un comentario. Dice un mismo fenómeno, bla, bla, bla. Ahora sí, yo considero que no necesariamente los pobladores donde ocurrió el huracán. Entonces, huracán, aquí tenemos una equivocación. Son responsables de arreglar lo que resultó afectado. Ya como ciudadanos, yo creo que usted, pues, lo va a leer un poquito más. Lo voy aquí a aumentar. Entonces, tenemos aquí un detalle de alguna palabra. Si ustedes verifican, yo casi no les quito puntos cuando es una o dos o tres palabras. Pero cuando son ya cinco, de plan, no sé quito puntos en el foro clase, ¿verdad? Una catástrofe. Aquí tenemos otro acento, perdón. Siempre estamos para ayudarnos unos con otros, aunque no íbamos en la zona de desastre. Entonces, es buena la aportación que hacen sus compañeros. Aquí menciono que no copie la información de sus fuentes. Que tenga. ¿Por qué puse que haya ideas de tu propia autoría en lo que escribes? Ah, bueno. Pero que tenga ideas de tu propia autoría. Porque a veces lo copiamos todo. Perdón. Y no tenemos, pues, ideas propias dentro del mismo documento. Que no escribas todo un documento aquí en el foro. Ya sé. Hay muchas personas que se les da el escribir dos, tres hojas aquí, ¿verdad? No digo que esté muy mal. Solamente les pido, por gratitud, que me ayuden a revisar poquito, ¿verdad? Les dejo la imagen. Me salió medio borrosa la imagen, pero aún así aparecen varias personas ahí que son parte del equipo número tres. Entonces, cuando sucede más bien un fenómeno urbacán, el lugar donde afecta el fenómeno, es responsable de arreglar las afectaciones. Entonces, ella lo mira, por ejemplo. Perdón. Ella lo mira por el lado, pues, de la limpieza de los árboles derribados y las afectaciones que se hacen en los postes o en el cabreado eléctrico. Y luego acá menciona su compañero Francisco, hace, pues, que está de acuerdo con lo que dice su compañera, ¿verdad? Y luego después Alma Guadalupe ya menciona algo de que son, si son responsables, tenemos ahí algo. No refleja todavía lo que sería, pues, un comentario estructurado, aunque nada más. Buenas tardes, compañeros. Mi punto de vista yo considero que sí son responsables de las afectaciones que deja un desastre natural. Pero también uno, como buena población vecina, debemos apoyar a esa población. Entonces, tenemos varias cuestiones, varias cuestiones de, más que nada, de errores ortográficos, Alma. Entonces, Alma Guadalupe, que en conjunto contigo. Muy bien, me parece interesante la aportación que hace, Lourdes. Entonces, ya le menciono aquí a Alma, pues, los detalles de la apografía, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, tenemos dicha información. Yo sé que en este foro, quizás a lo mejor todos digan, oye, ¿sabes qué, Abraham? Es que he puesto lo mismo que la otra persona. Entonces, realmente no podemos tener lo mismo, ¿verdad? Podemos tener en esencia lo mismo, pero a lo mejor con diferentes palabras. ¿Sí? Listo. ¿Les parece bien si vamos a nuestra siguiente actividad? Entonces, ya tengo mis dos foros. Ahora sí voy a la actividad integradora, que es explicando el fenómeno natural. Si ustedes verifican, en este caso, a ver, déjenme ver si me están copiando. A lo mejor yo ya voy bien vivo a lo que sería la actividad integradora. Y usted, pues, prácticamente no está. Vamos a darle aquí detener. Ah, ok, ya. Muy bien, sí se observa todo muy bien. Entonces, continuamos con la actividad integradora. ¿Qué le parece? Vamos bien, ¿verdad? Vamos a buen paso. Entonces, ya no me estoy tardando demasiado. Hasta podemos contar chistes. Entonces, muy bien. Ya nos acomodamos una vez más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, Abraham? Fácil. Entonces, a grandes rasgos vamos a hacer un tríptico. ¿Te parece? Sí. Abraham, bueno, voy a hacer un tríptico aquí y voy a abrir mi documento. Miren. Lo que usted está observando, déjenme verifico que usted lo esté observando. Sí. Ahí está. Ok. Lo que usted está observando es mi inicio de Word. Por ejemplo, voy a darle archivo, nuevo, voy a iniciar un documento de Word. ¿Ya se fijó? Tenemos plantillas. Hay plantillas en línea, conjuntos de diseños, empresa personal, evento de educación. Algunos tendrán diferentes, pues, formatos. En mi caso, yo tengo estos. Entonces, pero debo de tener alguno de tríptico. Entonces, le voy a dar buscando, pues, tríptico, ¿no? Entonces, o no tengo trípticos, pero tengo folleto, Abraham. Ah, folleto está excelente, ¿eh? Puede ser folleto o tríptico. Son sinónimos. Entonces, me dice que aquí tengo un folleto o aquí tengo otro. Y los cuales, pues, son sencillos de ver. Y como hablo de un fenómeno natural, a lo mejor me sirve este. Entonces, lo selecciono y le doy crear. Si usted se fija, me aparece, pues, lo que sería un tríptico. Un tríptico tiene las dos hojas de un lado y del otro lado. Ya se fijó que ya está toda la información, hasta el formato de cada una de las letras ya está. Nada más es de que nosotros lleguemos y copiemos o le demos, pues, más que nada formato, ¿no? Ahí va. Entonces, voy a hacer un tríptico, Abraham. Sí, con el fenómeno natural que seleccioné en la actividad integradora 3 de la semana 2. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues, al fenómeno natural que yo investigué. ¿Cuál investigué? Pues, una tormenta. Investigué algo que ocurría, o que ocurrió en mi casa, cerca de mi casa, en mi comunidad, o en otro estado, ¿verdad? También pudiera haber sido. Entonces, dice que seleccione el nombre, escribe lo que la ciencia estudia, subraya los orígenes y las consecuencias, nombre del fenómeno, integra el folleto tríptico, y te dice algunas maneras de que lo puedas organizar. Cita las fuentes, revisa tu folleto y guarda. Entonces, ¿les parece bien si ya empezamos a hacer más o menos un tríptico? Le voy a empezar a mover un poquito, ¿sí? Entonces, oye, Abraham, tengo un tríptico aquí. Sí, exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, recuerde, yo le voy a mover un poquito, pero usted tiene en esencia ya ese documento de la actividad integradora 3, integradora 2, y que se observó en esa semana. Ahí va. Tenemos aquí una imagen, quizás esta imagen ha que ver con el fenómeno natural. Voy a buscar una imagen, ¿le parece? Mire, no me va a tardar mucho. Imágenes, imágenes, bueno, yo todavía estoy con el huracán Gilberto. Creo que me dejó, pues, experiencias y detalles de lo que pasó en el huracán Gilberto. Bueno, entonces, quizás, algo más bien. A ver, déjame ver si lo está viendo, sí. Entonces, si usted se fija, aquí empiezo a hacer, pues, lo que sería mi actividad, ¿no? Entonces, copio lo que sería guardar la imagen. Y la voy a guardar en mi escritorio. Y le voy a poner, pues, imágenes. Y dentro de imágenes le voy a poner, pues, ese nombre de la fotografía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a mi tríptico, puedo cambiar la fotografía que está aquí. En la ficha insertar, le voy a dar imágenes. Y en imágenes voy a buscar la carpeta donde guarde mi imagen, que por lo regular debe estar en escritorio. Bueno, permítame. Ah, le puse imágenes, aquí está. Y le doy a insertar. Se supone, ah, aquí está. Es que selecciona la imagen. Se supone que usted ahí ya debe de ver por su imagen. Usted debe decir, oye, Abraham, es que te salió muy chiquito. No se preocupe. O sea, se puede hacer mucho más cosas con esa información. Entonces, ya se fijó. Dejen su vuelto. Ahí está. Nombre de la compañía. Entonces, nombre de la compañía, pues no. Le podemos poner fenómeno natural. Le podemos poner nombre, cosas por estilo. Entonces, aquí voy creando lo que sería esta parte de quiénes somos, el teléfono y todo eso. Y luego acá podemos poner el área social, el área económica. Entonces, si usted se fija, así voy creando lo que sería mi, pues, folleto o bien tríptico. Entonces, si usted lo verifica, de esta manera usted ya tiene un formato establecido y este será su tríptico. Dice que haga clic con el botón derecho y seleccione cambiar imagen. Entonces, por ejemplo, aquí puedo cambiar a una imagen. Me va a salir que se está procesando alguna carga de imágenes que quizás a lo mejor están en línea. Entonces, voy a poner aquí desastres naturales. Entonces, pues, recuerde que quizás las imágenes no tienen nada que ver con su fenómeno natural, pero aún así nos sirven para darnos una referencia o bien para ambientar lo que sería nuestro fenómeno natural. Permítame, permítame, porque en este momento está pasando alguien. Muy bien, continuamos. Es que se escucha mucho el sonido del carretón. Entonces, hasta aquí vamos bien con la manera y con el tip de un tríptico. Oye, Abraham, yo lo puedo hacer en una hoja, nomás le pongo cuadro de texto. ¿Me lo puedes enseñar sin que tenga ese formatito? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, en documento en blanco, tú cambias, por ejemplo, cambias la página, diseño de la página. Y si tú te fijas, en diseño de la página en este Word, aparece columnas y aparece tres columnas. ¿Eso qué quiere decir? Que arriba en la regla nos va a poner tres columnas. Déjame, le pongo información. Esto también te puede ayudar a servir para que sea, pues, la intención de hacer un tríptico. Lamentablemente, aquí, esta funciona como columna. Y hasta que no acabe una columna, pues me voy a la otra. Pero hacemos un poquito de trampa, dándole nada más enter a lo que sería el mouse y listo. Y así va quedando, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, usted si no tiene o no cuenta con una, pues, un formato establecido, recuerde que aquí está su libro. Perdón. Aquí está su apoyo. Ando pensando en los libros que voy a comprar. Entonces, si no están los trípticos en esta cuestión, pues, usted puede utilizar lo que sería un documento y solamente ponerle las columnas. También le puede cambiar la orientación en horizontal. Entonces, la orientación en horizontal también le va a ayudar a hacer, pues, las cuestiones de su tríptico. Entonces, solamente agrega más hojas y listo. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, ya va agregando imágenes, pero la cuestión de agregar las imágenes, pues, sí le van a, quizás, a entorpecer algo su trabajo. ¿Sí? O bien no se puede mover una cosa de la otra. Entonces, ya tenemos el tríptico. Oye, Abraham, quiero ver un ejemplo de mis compañeros para lo de tríptico. O rapidísimo. Exactamente. Y quiero ver cómo lo calificas. Muy bien. Hay cuatro elementos claves que califico en alguna actividad. ¿Sí? Me voy a pasar directo y sin escalas. No le voy a dar cerrar aquí. Me voy a pasar directo a lo que serían las tareas. Ya tengo revisadas algunas tres, cuatro tareas. De hecho, ya creo que hoy acabo de revisar todas porque bajé 10 y ya están revisadas. Nada más que la retroalimentación es la mera buena y es la que me falta. ¿Les parece si calificamos a Arual? Espero que no se me moleste a Arual por enseñar su trabajo. Pero yo creo que le va a salir bien. Ah, no. Creo que el de Arual ya lo había bajado. Porque era 7.9 megabytes. Aquí lo tengo en descargas. Espero a ver que lo cheque usted. Sí. Sí está checando que vea el de Arual. Aquí voy a cancelar el de Arual porque creo que ya lo tenía. Déjame cierro esto. Ah, acá está. Arual, Arual. Arual, ¿qué pedidos tiene? Tengo el de Víctor, el de María Guadalupe, el de Román. El de Arual no lo tengo. Ah, caray, qué raro. Yo había pensado que ya lo había bajado. Porque era de casi 8 megas de información por las imágenes. Entonces, estoy esperando. Mientras estoy esperando, pues le digo y le comento que en la parte de abajo está mi manera de cómo calificarlo en la rúbrica, ¿verdad? Entonces, en el caso de Arual, voy a verificar que identifique el fenómeno natural y cheque que lo haya realizado un folleto, que elabore un folleto con información designada, que verifique el fenómeno que vivió en la localidad y después cómo se emplea la tecnología. Después de, se pone, expone de manera clara sus ideas y es preciso y conciso. Y luego después identifica el tema principal y parte para realizar este. Entonces, ahí ya que se está descargando. Estamos nada más haciendo un poquito de tiempo. A ver, ahí va. Hola, buena tarde. Disculpenlo personal. No sé aplicar acentos desde mi teclado. ¿Me podría decir cómo? Sí, claro. Tu compañera, vamos a ver. A ver. Daniela, ¿verdad? Sí, Daniela. Daniela me hace una pregunta. Ahorita que estamos aquí, dice que en personal no sé aplicar acentos desde mi teclado. Quizás en algunos momentos el teclado, pues, llega a ser difícil, pero vamos a hacer alguna prueba, por ejemplo, para comentarle a Daniela, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apellido alemán, lo voy a hacer un poquito más grande, en un apellido en la A. Voy a aumentar un poquito la letra, y luego lleva el apellido en la A. La cuestión es darle clic, lo que sería, al lado de la A, entonces, borrar la A, lo que sería borrar la A, y al lado de la A hay un símbolo, ubica la letra P, y al lado, para la A o no, al otro lado, pones primero el acento y pones después la letra que va a ser acentuada. No, hombre, habrá mes que no, la verdad, no, no identifico lo que sería el acento, ¿va? Entonces, es importante que al lado de la P, ubiques y des clic al botón, y en este caso te va a ayudar a que puedas poner el acento. Si tuvieras otro, yo ya me fijaría, ¿va? Yo ya me fijaría cómo ayudarte para decirte. Entonces, ¿les parece si ya verificamos el de Arual? ¿Sí? Se ve muy bien a lo lejos. Mire, aquí tenemos un formato de WordArt. A ver, Acray. Creo que Acray. Vamos a ver, ¿dónde está tu nombre, Arual? Citado por... Ah, sí, ya. Es que todo se puso en imagen, ¿verdad, Arual? Bueno, tal parece que sí, le tomaste una imagen. Yo esperaba encontrarlo en el formato Word, pero todo parece ser dentro de una imagen. Aquí, como quiera, dice tu nombre, Arual Aicitel Jiménez. Entonces, empezamos con la primera parte, diagnóstico del impacto, menciona todo acerca del título que observó. Después de eso, dice históricamente y económicamente y socialmente. Entonces, si se fijan, Arual ubicó el lecho en cada una de las áreas que se mencionó. También menciona un concepto acerca de inundación y luego después menciona el plan de prevención a inundaciones, que me resultó correcto, ¿eh? Está interesante. Solamente algunas letras quizás, pues no deberían de ir en minúsculas, pero las demás sí están bien en mayúsculas. Y luego después lo cita y está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Copio prácticamente lo que serían mis elementos claves de la integradora 5, por ejemplo, y empiezo a agregar información acerca de cómo, en este caso, Arual. Entonces le pongo, hola, Arual. Ubico los elementos clave. Entonces, checo. Una vez que tengo a Arual aquí, me gustó mucho cómo empleó la tecnología. Sí. Me gustó mucho también la entrega del folleto. Sí. Lo entregó en los tiempos comentados. Sí. Después de eso, cumple con... Es clara en sus ideas. Sí. Porque ubicó cada uno de los temas, principal y parte de él. La investigación, una definición. Sobre todo, el folleto es claro, empleador y utilizó un plan de contingencia. Entonces, en el caso de Arual, primero pico su nombre, aquí en la parte de arriba. Y en el caso de Arual, ya nada más agrego los que serían los conceptos, o mejor dicho, lo que sería su nombre. Hola, Arual. Y al final, como tiene todos los elementos, le pongo, muchas gracias por la entrega de tu actividad. Me pareció interesante y bien enfocados las áreas que seleccionaste. Para exponer en el documento. Listo. Entonces, aquí le pongo botón derecho, enfocadas las áreas. Aquí creo que se... Ahí está, interesante. Ahí está, áreas, listo. Entonces, si se fijan en la cuestión de Arual, pues realmente hizo la mayoría, ¿no? De las cosas interesantes y por eso aquí le califico con un de manera correcta. Entonces, ahí ya estamos viendo Arual siendo calificada, ¿verdad? Entonces, si ustedes verifican, pues ya tenemos parte de cómo se podría ver, ¿verdad? No dejo mucho el ejemplo porque ustedes, pues, deberían de estarlo realizando. Oye, habrá un cuadro de texto. Oye, un tipo de letra. Me pueden decir y yo con gusto les ayudo con algún video. Me paso a la siguiente y ya última, a lo que sería, pues, nuestra última actividad integradora. Recordemos que hay dos actividades que son formativas. La falacia. Es muy importante que aquí de una vez vaya poniendo el concepto de la falacia. Para que la entendamos. La falacia. Entonces, ahora sí, ya se puede mostrar. Dice que la falacia es tal cosa. Vamos a chequear Wikipedia. Para ver lo que dice acerca de la falacia. Dice que es un argumento que parece válido, pero no lo es. Entonces, algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Menciona que otras se cometen sin intención debido a descuidos o la ignorancia. Entonces, algo que creemos que quizás es correcto, a lo mejor si lo investigan y, pues, realmente no lo es. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, pues, a los bebés, por ejemplo, hemos pensado cosas que regularmente porque nuestra mamá lo hacía, pues, eran correctas, ¿verdad? Y luego cuando venimos acá con el doctor, pues, nos damos cuenta de que realmente no son así. Entonces, aunque igualmente sigamos pensando de que eso es lo que debe de ser. Entonces, muchas de las veces, pues, prácticamente la falacia es eso, ¿verdad? Es un razonamiento que no está comprobado científicamente y que realmente no es correcto, ¿verdad? Es, se conduce con un argumento incorrecto. Entonces, una falacia es un argumento que parece válido, pero no es válido. Muchas veces nosotros pensamos, a ver, ¿qué falacia estaría bien? No le des tal cosa al niño porque se te va a enfermar o quizás a nosotros que creemos que es correcto. A veces con la comida, ¿verdad? Pero quizás en nuestro cuerpo sí se reproduce de manera correcta. Es que no, así a gran detalle. ¿Les parece si buscamos algún ejemplo de falacia? Para eso es el internet. Bueno, en mi caso, ejemplo de falacias. O sea, 10 ejemplos de falacia. Vamos a ver si están bien constituidos los que aparecen aquí en Yajo. En las falacias, sí, ok. Se da porque la argumentación da significado. Mi vecino mecánico va cada día al taller con su mono. Es un gran amante de los... Entonces, si va al taller su mono, pues no necesariamente quizás es un gran amante de los animales. ¿Sí? Ahí va otra. No podemos fiarnos de esto sobre los elementos del tabaco, sobre la salud humana, ya que la ha financiado. No, está nada que ver. Debes conducir respecto a las normas, porque de lo contrario, tumultarán. Pues eso es correcto. Creo que nos estamos metiendo en camisados o varas con estas publicaciones. A ver, ¿por qué voy a dejar de fumar, doctor? Si usted fuma los paquetes de áreas, pues es una falacia también en el principio. Pensé encontrarme un poquito, unos ejemplos de falacia más digeribles. Pero muchas veces creemos que son ciertos esos enunciados y realmente no lo son. Ah, ok. Cuando estamos en clase y decimos que el profe Daniel no sabe nada de pensamiento crítico, porque no tiene correo de Gmail, de Hotmail, entonces, pues, prácticamente sabemos que eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no el correo en Hotmail te va a asegurar que tengas un pensamiento crítico? Entonces, ya tenemos nuestra falacia. Es un argumento que parece válido, pero no es válido. La cuestión de este es que tenemos que hacer una presentación de PowerPoint que contenga tres falacias bien interesantes. Si ustedes se fijan, vamos a abrir lo que sería el artículo. Vamos a seleccionar tres falacias que señalan en el artículo. Lamentablemente, no puedo ayudarlo, o bien, voy a intentar sacar uno, ¿verdad? ¿Es el que les decía? Uno de los... Ah, sí. Este. Este es una falacia. Bueno, dicen, ¿verdad? Y también todavía me lo dice mi madre. En el caso a mi esposa, ¿verdad? Uno de los mitos más conocidos es que si durante el embarazo se padecen muchas agruras, el bebé tendrá mucho cabello. Y eso todavía lo siguen diciendo, ¿eh? Las mamás. Y prácticamente se lo dijeron a mi esposa. Y las agruras, ella se las quitó con un hielo. Entonces, comía hielo y prácticamente se le quitaban las agruras, ¿verdad? Entonces, no muchas veces, no todas las veces. En fin, nos estamos saliendo del punto, ¿no? Entonces, el mito, pues, puede conocerse también, pues, como un tipo de falacia, ¿no? Entonces, por este caso más conocidos, es que si durante el embarazo se padecen muchas agruras, el bebé tendrá mucho cabello. Pues esto no es cierto, se supone, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a traer seis falacias de ese artículo. De abrir, vamos a buscar información científica que las desmitifica. O sea, ¿qué quiere decir? Que los desmiente. Es decir, la información que contenga el sustento científico de por qué esas creencias no son ciertas. Entonces, si usted se fija, voy a copiar la falacia de aquí y la voy a poner acá. Entonces, lo que yo tengo que ir a buscar es, pues, más que nada, a algún portal que trate acerca de este tipo de cosas y, sobre todo, me diga si es por eso, ¿verdad? Mira. Si tu marido tiene mucho cabello, es bastante probable que tu bebé la tenga también. Tiene que ver con otros factores. Aquí, mire. La acidez durante el embarazo tiene que ver con otros factores. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo observe. Yo sé que, discúlpeme. Ahí está. La acidez durante el embarazo, déjeme ver si lo observa. Sí. Durante el embarazo tiene que ver con otros factores, como el hecho de que los tejidos se encuentren más relajados por las hormonas o la presión de tu útero en el estómago. Entonces, que si es probable lo de tu bebé y del cabello y que por eso, que no sé qué, entonces, pues, no es cierto. Pues, la acidez durante el embarazo tiene que ver con otros factores, como el hecho de los tejidos que se encuentran más relajados. Entonces, tengo mi falacia. Espero que sí lo esté diciendo bien. Tengo mi falacia, pero sobre todo, ya encontré la información científica que diga que esto, pues, no es cierto, ¿verdad? Entonces, en la diapositiva 1, voy a poner el título de la actividad y tu nombre completo. ¿Le parece bien si lo voy haciendo? Ya es lo último. Aquí voy, no se me acaba, el audio no se me ha ido, nada más que yo me callo porque como que no me ayuda a hablar rápido. Se me va el aire y ya me dijeron que ya, ya debo de ser. A ver, vamos a ver. Si estamos hablando de un fenómeno, bueno, mejor dicho, de las falacias, cuáles pudieran ser con ayuda, bueno, vamos a poner algo así. Aquí hay un corrector, mejor aquí, no, mejor le doy este. En este caso, azulito, como los hombres. ¿Qué debo poner en mi título, Abraham? Ah, pues vamos, vamos a pedirlo tú. Título de la actividad y tu nombre completo, en la diapositiva 1. Título de la actividad y nombre completo. Oye, Abraham, ¿cuál es el título de mi actividad? Pues, sencillo, vean acá, el título de la actividad, ¿cómo se llama? La falacia. Oye, le pongo actividad integradora 6 y le puedes poner. Después, ¿qué falta, Abraham? Después de poner lo que sería el título. Ay, perdón. Tu nombre completo. Esto le voy a poner aquí. No le voy a poner mi nombre, ¿eh? Se supone que por eso no lo estoy haciendo, para que no copien todos mis datos. Entonces, aquí le voy a aumentar un poquito la letra y quizás me negrite. Creo que no se ve muy negrita, ¿verdad? Es por el tipo de letra que prevalece. Oye, Abraham, y en la nueva diapositiva, ¿qué voy a poner? Ah, pues en la diapositiva número 2, vas a poner esta primera falacia que seleccionaste. Ponete usted eso e imágenes relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Primer falacia. Entonces, voy a poner aquí. Le voy a poner un título. Es este. Primer falacia. Ahí ya tengo lo que sería la primera falacia. Y en la primera falacia, voy a ubicarlo en medio. Y aquí voy a poner lo que significaría uno de los mitos y tradiciones. Aquí lo voy a copiar. Y este es uno de los mitos. Uno de los mitos es de que esto y esto. Conocidos, durante el maravilloso, si padecen muchas auroras, el bebé tiene mucho cabello. Pues lógico no es cierto, ¿ah? Entonces, el, ¿cómo se dice? Aquí está. El sustento científico. Entonces, voy a quitar la palabra sustento científico solamente para darle un poquito más aquí de formato. sustento científico y pongo lo que yo vi en la anterior página, ¿no? Entonces, la acidez dura, el embarazo. No es cierto que existe esta de las acidez, pues ahí está. Entonces, voy a quitar esto. Aquí, quitar el hipervínculo. Y aquí a este le quito lo que sería este. Ahora sí, tengo mi sustento científico y los mitos. Entonces, este, este. Entonces, le doy treinta y dos. Ahí está. He hecho mi primer falacia. Entonces, paso a mi segunda falacia y así consecutivamente hasta que termine todas mis falacias. Tengo la conclusión en la diapositiva número cinco. Y luego, aplicar diseño, transiciones y animaciones a cinco de tus diapositivas. En esta ocasión voy a hacerlo a cuatro, ¿sí? Entonces, diseño. El diseño ya lo tiene. Ya está marcado, pero yo, a mí no me gusta el diseño, Abraham. Entonces, puedo ir a diseño y ahí donde está diseño me aparecen los temas o las variantes que yo quiera, ¿verdad? ¿Sí, claro? Ahí puedes cambiarlo de color. Puedes mirar la que más te guste. Y luego ya la activa, ¿no? Allí la cambia a negro. Pero está bien estructurado. Ahí está. Entonces, ya está lo que sería el diseño. Después del diseño, ¿qué más dice? Diseño, transiciones y animaciones. Entonces, voy aquí y al momento de seleccionar mis diapositivas, dejo con un clic el botón pausado ahí, control, para seleccionar las diapositivas y luego ahí tengo que, en este caso, poner, dejar, porque se me olvida, transiciones y animaciones. Una transición es algo que me ayuda a que, pues, más que nada se vayan mostrando las cosas. Y una animación es, en este caso, déjame ver que no se puede. Creo que aquí no puedo. Bueno, aquí está esto. Ya tiene un diseño. Y, ah, ok. Y una animación. Qué raro. Ah, permítese la animación. Ah, ok. Es la animación a todo. Ahora sí, ya tenemos todo lo que sería. Oye, ahora, es que no vi nada. Ah, bueno, le doy F5. Si usted se fija, es una transición esa la que está pasando. Es una transición, es una transición junto con diseño. Entonces, ya al final, pues, se muestra lo que serían los elementos interesantes. Oye, Abraham, pues, ya, ya nada más guardo y subo, ¿sí? Ya nada más guardes y subes lo que sería tu presentación en PowerPoint. Y ya quedó. ¿Les parece bien si vemos uno? Vamos a ver el de Francisco Javier, ¿les parece? Esperemos que Francisco no se vaya a molestar. Francisco. Creo que el tuyo ya lo había bajado. Sí, creo que es del mismo Francisco que estoy pensando. Te digo porque en esta ocasión tengo muchas Guadalupe y, pues, Francisco, creo que también tengo tres. Entonces, como ustedes observan, ya estoy acabando de las actividades. Ya no me estoy tardando lo que sería, pues, una hora y media, ¿no? No sé si lo recuerdan. Ah, también, pues, algunas ocasiones, me estoy equivocando. Creo que no dormí muy bien y, aparte, trabajamos algo temprano. Entonces, aquí tenemos las diapositivas de su compañero Francisco. Revisamos. Tiene, pues, el diseño. Ahorita vamos a checar si tiene alguna animación o bien si tiene alguna transición. Y también le explicamos. Entonces, mencionó algo acerca de lo que sería la falacia. Y, entonces, mencionó de la falacia 2. Mencionó, creo que se excede en la información, pero a lo mejor puede servir de mucho. La tengo que leer. Entonces, puso las falacias y puso los textos y puso las referencias y puso la conclusión. Vamos bien hasta ahí, Francisco. Entonces, después de eso, ponemos F5. Entonces, tiene transición, pero no tiene animación. Las animaciones son las siguientes, miren. Las animaciones son cuando al momento de seleccionar un texto, se activa animaciones. ¿Y qué es lo que va a hacer la animación? La transición va a mover nuestro texto. Entonces, la transición, pues, sí ayuda a toda la diapositiva en sí, pero en el caso de un texto, solamente a esa parte del texto que nosotros seleccionamos. Y es lo que hace la animación de los textos, ¿sí? Aquí voy a agarrar otro párrafo, y en los cuales voy a utilizar una animación quizás de flotar hacia abajo. Pero esa es de salida, entonces vamos a ponerle barras aleatorias. Ahí está. Entonces, le damos F5, vemos la transición, ok, vemos la animación, transición, animación, transición, animación. ¿Ya se fijaron? Esas son las diferencias entre animación y transición. Animaciones de un texto, de una imagen. Ah, quiero animar estas tres imágenes. Quiero que me salgan tambaleándose. Entonces, cuando yo le ponga F5, le dé aquí a mi animación, le doy la transición, le doy un clic acá, le doy otro clic acá. Ay, creo que no salió. O no la dejé pensar a lo mejor. Se supone que se deben de mover las imágenes, ¿verdad? Y aquí se movió. Bueno, en fin, vamos a cambiarla por otra. Ahí está. O creo que la computadora no tiene suficiente tarjeta de memoria. Ah, ok, ahí sí aparece, miren. Entonces, esas serían nuestras animaciones, ¿sí? Y las transiciones son correspondientes a lo que sería todo en sí el documento. Y creo que ya para terminar. Entonces, Francisco, pues está correcto. Me gustó mucho, nomás le faltó la animación. Aquí le voy a poner, solamente te faltó la animación. Cuando les falta alguno de los elementos, por ejemplo, animación, no les bajo muchos puntos. De hecho, casi no les bajo cuando les falta una sola cosita o un detalle. Entonces, pues, Francisco, ya tienes tu calificación, va asegurada. Tenemos lenguaje especializado y estructuras. Creo que este ya lo habíamos explicado en lo que sería nuestra sección, nuestra sección de avisos. Como quiera, los voy a abrir un poquito. Nada más para que usted se vaya consciente de lo que serían las actividades formativas. Mientras estoy viendo esta, también desgloso lo que sería contexto del texto. Voy a cerrar mi presentación aquí y la presentación de Francisco. No voy a hacer los cambios, ¿no? Aquí vamos a cerrar lo que sería la actividad formativa. Bueno, aquí es bien interesante y bien fácil. O sea, prácticamente, vamos a contestar dos preguntas. Explica brevemente lo que debes de hacer para comprender información especializada de cualquier disciplina. Entonces, pues, prácticamente, aquí nos dicen qué es lo que debo hacer para comprender información. Muchos dirán, no, pues, adentrarme, estudiar fuentes, verificar de lo que se está hablando, tomar ejemplos, prácticas, cosas por el estilo, ¿no? Para comprender información especializada de cualquier disciplina. Después, en esta tabla, tenemos ya lo que serían las cuatro ligas. Usted, pues, le da botrecho, si quiere, y luego copia. En mi caso, voy a copiar y voy a ir hacia tal texto. Aquí le voy a poner pegar y buscar. Es un tríptico de presentación. Me imagino que ya todos lo vieron porque está dentro de los textos a utilizar. Ahí se va desglosando. No creo que la pantalla se puso así. Bueno, sí se puso así, pero no es correspondiente a otra cosa. Entonces, pongo el ejemplo, el tipo de texto que es y las características. Dejame ver si ya... Ups, creo que esto va a parlarlo. Bueno, observo el link y dependiendo del link, es descriptivo, es positivo, ¿qué es? Y las características de ese tipo de texto, ¿verdad? En las cuales observo porque es descriptivo, porque es expositivo. ¿Sí? Entonces, esta parte ya quedó. Es nada más, son dos y luego la pregunta. Perdón, son los ejemplos y la pregunta. Después, la otra actividad, creo que sí requiere un poquito más. ¿Por qué? Hay que elaborar un cuadro sin óptico, ¿verdad? Entonces, muchas personas pues dicen, hoy habrá un cuadro sin óptico, la verdad no entiendo, ¿verdad? Entonces, el cuadro sin óptico donde expliques por qué es importante. Mire, aquí en insertar formas... Creo que tenemos unos corchetes y le pueden ayudar a hacer su cuadro científico, su mapa. Ahí está. Entonces, cuando yo tengo esto, le pongo insertar cuadro de texto y cuando le pongo insertar cuadro de texto, le puedo poner la información que yo quiera acerca de ese texto que voy a checar. Le pongo insertar cuadro de texto y le pongo un cuadro de texto que voy a checar con el cuadro de texto y cuando le pongo un fragmento. Entonces, si usted se fija, vamos a observar lo que sería mi cuadro sin óptico, es un cuadro sin óptico sencillo, junto, o no, pues sencillo es para ti, ¿de dónde sacaste eso, Abraham? Lo saqué de la ficha insertar formas, ahí aparecen cuadros sin ópticos, los puede hacer, de dónde traje este cuadrito, le puse insertar cuadro de texto y en automático me aparece un cuadrito con información, pero lo quito y ya me va a ayudar demasiado para hacer mi actividad. Es un cuadro sin óptico así sencillito como el que estoy haciendo. Oye, ahora, es que a mí no me gusta que se vean las líneas. Ah, pues quítale dentro del formato el relleno, el contorno de la forma sin contorno. Entonces, si te fijas, ahí queda el espacio, pero sobre todo queda la respuesta sola, ¿verdad? Sin el cuadrito. Ten en cuenta que como quiera tiene un cuadrito visible. Y esas son las actividades que hay que checar. Permítame para ya cerrar. La pantalla se la va a ver como repetida. Y listo. Déjenme, no me pongo los lentes. Porque me está limpiando un poquito la cara. Ahora sí, ya quedaron, si usted se fija, en el tiempo récord, lo acabé en 50, a una hora lo que sería la presentación. Vimos ejemplos, vimos la manera de revisar. Después de ver la manera de revisar, pues vimos o observamos cómo hacer cada actividad. En esencia, lo que se tiene que hacer. Le di un tip, en el caso de lo de Word, también le mencioné cómo se podía realizar la actividad. Mencionamos uno, lo revisamos. También en el caso de las actividades formativas, mencionamos lo que sería el cuadro sinóptico. Entonces, en conclusión, para no tardarme demasiado. Perdón. Si usted se fija, esta es otra manera de explicarle mucho más rápida. Sin la presentación. Es muy importante que me lo haga llegar la información o su comentario de ver qué estrategia le pareció mejor. Si usted dice, ¿sabe qué, Abraham? No, ninguna. Estás mal. Quiero ver otra forma de explicar. Entonces, se lo explico de manera diferente con, no sé, presentación, pongo otros programas, conozco de programas. Entonces, pongo otros programas que pueden ayudar o pongo mis actividades de plano arriba, ¿verdad? Para que las vaya observando y verificando. Si las hago las actividades estando en línea, sí me tardo por lo regular una hora y media. Aunque puedo también habilitar una opción en la cual no hable y solamente me vea haciendo las actividades. Pero esa opción no me gusta porque por lo regular sugieren dudas. Vimos foro clase y foro debate. Entonces, foro clase, observamos muy bien lo que sería, me estoy yendo con lo de la afirmación. Entonces, en el foro clase son como cuatro áreas que hay que responder, como cuatro preguntitas. Entonces, seleccionamos texto, verificamos el texto, verificamos cómo se escribió, si está bien escrito, cómo nos pareció. Sobre todo, pues, un punto de vista, el título del texto y sobre todo el tipo de información que es, tipo de contexto. Es informativo, expositivo, ¿qué es? En el siguiente es una afirmación y dependiendo de la afirmación, ahora sí, yo digo, ok, yo pienso que sí son responsables. Pues, bueno, no son responsables, pero a lo mejor de esta otra parte sí lo son. Entonces, ¿de qué manera nos da su opinión? Vamos a lo que serían las actividades formativas. Las actividades formativas en el primero es un cuadrito de definición. Actividad formativa, ¿eh? Y luego después viene un link, observamos el link, este, qué tipo de texto es, o sea, lo identificamos y qué características tiene. No llene todo, solamente dos, tres características y ya. Son actividades formativas en pequeño, pequeñísimo, ¿eh? Pequeñísimo, es solamente para ver que él lo identifica. Son tareas nomás de identificación, son como una coevaluación, pero yo las verifico y las reviso y agrego puntos. Entonces, en la siguiente actividad formativa, si usted se fija, pues ahí ya le aparece un título de texto, hay un link a observar. Vamos a verificar de qué manera, déjeme, checo porque, ah, ok, es el cuadro sin óptico. Entonces, verificamos más que nada lo que sería, pues, el cuadro sin óptico, cómo y de qué manera lo vamos a hacerlo, pero de acuerdo al video, tomar en cuenta las condiciones, donde expliques por qué es importante tomar en cuenta las condiciones sociales, históricas y culturales de un texto. Entonces, prácticamente, las condiciones sociales, por qué es importante las condiciones históricas y las condiciones culturales de un texto. Yo creo que para cualquier fenómeno o cualquier hecho es muy importante checar las demás condiciones en las cuales fueron, porque si no, creo que estamos evaluando, es como ir con los caballos, ¿verdad? No veo los demás puntos, las demás áreas, pero sí observo que se está haciendo algo cultural o se está creando algo histórico, pero no observo en el área social que está pasando en el país. Yo creo que muchas de las cosas a veces no se dan porque en otras partes del país está fuera de contexto con el fenómeno social. Quizás a lo mejor me va a decir loco, pero hay muchas cosas, por ejemplo, hay ocasiones que quizás a lo mejor van a hacer un paro o algo con esto que está de moda, los paros en todo el país. Entonces, pues prácticamente no se hace de manera global porque quizás en otras partes, en otros estados, están pasando por algunas condiciones sociales muy diferentes a las que tenemos acá. Entonces, las condiciones sociales también hablan mucho para que se presente un fenómeno histórico o se presente un evento, ¿verdad? Entonces, es muy importante situar las condiciones sociales o históricas o bien culturales de un texto, ¿verdad? Y por último, las actividades que son, pues... Ah, sí, ya me apareció lo del tríptico, bien. Y ya por último, la de explicando un fenómeno natural, que es el tríptico, le di un tip, ya quedó. Y lo que es la falacia, investigamos en una presentación, perdón, investigamos, y luego después en una presentación de PowerPoint ponemos tres falacias que hayamos visto ahí en ese link y vamos a buscar cuáles son sus respuestas científicas. Entonces, la manera en la cual se confirman o desconfirman o no se aprueban, que son, y por ello son falacias, ¿no? Entonces, eso vendría siendo todo lo que sería de nuestro, pues, más que nada semana tres. Entonces, si usted observa, pues, ya está prácticamente todo. Prácticamente todo. Y, pues, ya sería todo. Entonces, en menos de una hora y media, pues, ya hicimos la sesión. Y es lo que vamos a proponer más adelante. A las dos, tres personas que están aquí en línea, por favor, envíenme su comentario. Si usted llega a ver después la presentación, envíese un comentario y dígame, ¿me pareció más correcta la forma? No me pareció por esto y esto y esto. Y yo quiero que a lo mejor se haga la sesión de diferente manera. Mínimo la sesión número cuatro, realizarla de manera diferente, ¿le parece? Bueno, que tenga un excelente día. Estoy en cualquier cosa en mi WhatsApp y también estoy revisando las actividades ya para terminar el día de hoy. Bueno, que tenga bonito día. Y una disculpa si no le he revisado a dos, tres personas que me faltan del martes y jueves, miércoles, perdón, martes y miércoles. Las personas que me están entregando del jueves y viernes, ya estoy revisándolas a ellas. Pero me faltan dos, tres personas que entregaron martes y miércoles. Entonces, una disculpa para ellas. Ya va a quedar el día de hoy. Hasta luego. Que tengamos otro día.